Buenos días, Dios te bendiga. Hoy quiero compartir contigo que Dios es bueno. ¿Por qué te lo digo? Mira, cuando alguien te promete a ti que cuando vas a subir al cielo, el Señor Jesús nos va a estar inspirando con los brazos abiertos. Cuando alguien te promete que va a cenar contigo siendo un rey, en la mejor cena, donde estará la mejor gubertería y copas de plata y de oro, con el mejor pan, con el mejor vino. Cuando alguien te promete que va a haber una fiesta en los cielos, la mejor fiesta, las bodas del Cordero, donde habrá música para alabar y adorar el nombre de nuestro rey. Así es que vamos a vivir en un gozo continuo. Cuando alguien te promete que vas a vivir en una ciudad celestial, donde nada se va a corromper, porque esta va a tener las puertas de perlas, las calles de oro. Así es que allí no se va a entrar el agua en las casas. No va a haber goteas, porque no hay zinc. No va a haber que reconstruir los muros, porque no se van a derribar. Entonces, no es bueno Dios. Sus promesas son fieles y verdaderas. Y todo lo que Él promete a todo aquel que lo tiene en su mente y en su corazón, es bueno. ¿Quieres tú que cuando subas al cielo, el Señor te reciba con los brazos abiertos? ¿Quieres que el Señor seme contigo? ¿Quieres vivir en un eterno gozo, en alabanza y adoración a Dios? Yo sé que tú quieres eso para ti. Entonces, te deseo que cada día el Señor esté en tu mente y en tu corazón. Dios te bendiga y te guarde.